A ver, creo que ahora ya está grabando. Y bueno, nada, preguntaros si más o menos el tema de la grabación del audio por una guía o por otra os ha funcionado, sea por SoundCloud, sea por la otra vía, la vía Colomatic, habéis hecho ya grabaciones, habéis recurrido a vuestro propio ordenador, ¿cómo habéis hecho vuestras grabaciones? Porque yo las he visto en SoundCloud, pero no necesariamente las grabaciones ahí. ¿Todos lo habéis hecho por SoundCloud? ¿La grabación lo habéis hecho? Yo lo intenté, lo que pasa es que como la conexión no me iba bien a internet, pues no sé yo cómo guardar la grabación, pero lo voy a intentar. Lo tienes pendiente, ¿tú cómo has recurrido a grabar el sonido? ¿Tu lectura o cómo lo vas a hacer? Yo intenté hacerlo con SoundCloud. Sí, y después, después, bien. ¿Y a ti? Yo lo haré con SoundCloud probablemente porque hice una prueba aquí. Y ya ha funcionado, vale. ¿En tu caso? Yo intenté mirar, es que es una semana, lo sé de los tres sonidos de mi ordenador, que no me hago. Vale, bueno, en ese caso tienes que mirar el ordenador, me lo hago, ¿ok? Y en tu caso, ¿cómo has hecho? Igual, no, todavía no lo hice, pero lo voy a hacer con SoundCloud. Ok, pero lo habéis probado, sabes que funciona. En tu caso, tenías un problema, yo lo hemos computado antes, con Podobat, que su grabadora no les funcionaba bien. No sé si habéis probado lo probado, no tenéis por que usar todo. Mientras os funcione en un sistema, entonces, no sé si es un problema del ordenador. ¿Has conseguido hacer algo ahora? A ver, a ver, pero no les expone de alguna manera. Vale, pues entonces voy a mirar yo a casa, pero qué pasa, porque en teoría, en teoría funcionaría, ¿eh? Y SoundCloud, SoundCloud te funciona en el ordenador, pero en el teléfono no te funciona. Vale, esto es importante, veréis, el tema de las TIC es que son tan nuevas, tan nuevas, por eso no está mal que digáis nuevas tecnologías que te han hecho y que continuamente se han cambiado. Hay una aplicación, les dije otro día, de SoundCloud, que se pasa al móvil, yo no sé, claro, si van a funcionar todos o no, funcionaba perfectamente, como no nos hace el año pasado. Pero, bueno, parece ser que a ella no le funcionaba, ¿eh? Las TIC, perdón, he dicho, Las TIC. Las TIC que no le funcionaba, entonces, porque parece ser que lo han, digamos, bloqueado esa funcionalidad y te reviven a otro sistema, ¿de acuerdo? Como veis, todo lo que os puedo decir ahora, a lo mejor dentro de un año no ha funcionado o cambia, entonces tenemos que estar siempre asumiendo que está funcionando. Bueno, en el ordenador sé que funciona, en la aplicación, estás con Android, oíros, oíros, oíros. Y os he puesto el formato para ellos, que yo me la apunta en cambio y decir para ellos, ¿vale? Bueno, pues puede ser que a veces tenéis que ser sensibles a que haces una cosa que os digo que funciona, comprobarlo, y si no funciona, decidmelo, ¿no? Para que yo, el año que viene, hago otra lección, sepa que ahora ya no funciona y ya ha funcionado, ¿ok? Pero bueno, es verdad que hay otras opciones para grabar la voz que el propio móvil os lo permite hacer, y seguro que hay otras aplicaciones también. Lo que pasa es que a mí me parecía buena, porque evidentemente te lo traspasaba directamente a propio espacio de tu blog. Yo lo tengo en la tableta, miraré en casa de si en la tableta le pasa lo mismo, no sé si es por un problema de las actualizaciones, y miraré a ver qué pasa ahí. ¿De acuerdo? En tu caso, pues, has conseguido grabar... No, 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 es que era tipo micrófono. No tiene dispositivo para la tableta. No tiene dispositivo. Bueno, pues tienes que tener un dispositivo. Ya, ya. ¿Eh? ¿Pero te había dicho otro día que funcionó bien? Sí, sí, pues, no sé. Ok. ¿En tu caso, la verdad? No, no sé. Todo y te ha funcionado. Muy bien. ¿Y por aquí? ¿Ambuda siempre la ha hecho bien? Sí, lo estoy probando con la tableta y sí que se oye, pero... Tienes que rehacerlo. Y aquí, bien, te lo has publicado. Pero lo has hecho, te ha funcionado y lo has hecho, te lo tienes publicado. Y Miguel, bien, que también te has escuchado. Que te ha quedado luego muy bien con la entrada. Bueno, pues entonces, si este tema más o menos está aclarado... Bueno, ya estoy viendo aquí en el blog todo lo que habéis ido publicando. Bueno, efectivamente, podéis añadir una foto, como ha hecho Laura, que le ha quedado muy bien en el propio lector. Siempre el texto a mano para que... Os tenéis que poner la piel en un contexto educativo. Entonces, si son los alumnos los que lo van a ver, pues tienen que tener el texto para que lo puedan ver, evidentemente. Y los demás, pues bueno, habéis hecho lo mismo, con lo cual está todo muy bien. Bueno, yo no sé si luego habéis probado algo en la Audacity, habéis explorado algo... Pero bueno, no es importante, pero que sepáis que podéis, a través de la Audacity, hacer todas las modificaciones que queráis hacer a un archivo. ¿De acuerdo? De acuerdo, recordad que Audacity, para que podáis trabajar sobre archivos externos a la propia grabadora, tiene que estar mejor en MP3. Eso es importante. Bien. Bueno, pues entonces, si esto más o menos ha quedado claro, en tema de la grabación de sonidos, y el tema de estocaje o almacenaje de los mismos en esos espacios de SoundCloud y Podomatic, ¿ok? Vamos a ver ahora el tema del vídeo. Es decir, hemos trabajado el audio y vamos a trabajar ahora el tema del vídeo. Tanto en su versión de visualización de contenidos en vídeo, ya sean los famosos videoclips o clips, o ya sean nuestras propias creaciones, incluida nuestra grabación personal. Como estoy haciendo yo ahora, con una simple cámara, estoy grabando la clase. Entonces, vamos a mirar el vídeo y vamos a ver también hoy el tema de la música en clase, no solo por el vídeo, sino también por los lectores de música, los reproductores de música que hay en Internet, que también nos pueden ser muy útiles para trabajar en clase. Entonces, me gustaría que hoy vamos a ver un poquito cómo funciona Spotify. Supongo que muchos ya lo tenéis. ¿Tenéis todos Spotify? Algunos sí y otros no. ¿Y GrooveShark? No. Bueno, vamos a ver esos dos. Vamos a ver esos dos. Hay muchos más, ¿eh? Hay Enrodio, hay Deezer, en fin, que yo conozca, pero al final me quedo con esos dos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a explorar esas dos aplicaciones, cómo funcionan. Son sitios web para escuchar música. Nos permiten no solo seleccionar las canciones que nos gustan, sino agruparlas creando listas de reproducción, que luego podemos exportar a nuestro blog y que puede ser una actividad muy útil para la clase español. El hecho de escuchar a un tipo de música. O puede complementar una actividad de lectura, una actividad de literatura, de otras artes distintas a la música, que sirvan simplemente para, digamos, darle más color y más vida a ese documento que le da a ese clase. Entonces, los que no tengáis Spotify, vamos a crear una cuenta. Os digo Spotify porque es gratuito. Hay una versión de pago, hay una versión premium que cuesta 10 euros al mes. Pero, bueno, no podemos pensar en la pie de los álbumos que van a tener 10 euros al mes para apagarse la música, ¿no? Entonces, siempre hay que ponerse unas versiones que pueden ser útiles y gratuitas. Y, para ello, os invito a que vayáis a la página de Spotify y os creáis una cuenta. ¿Ok? Los que ya han tenido la cuenta de Spotify, pues podéis tomar lo mismo, aunque lo vais a hacer todos, con Groove Shark. Groove Shark es el surto del tiburón, ¿no? Groove Shark. Bueno, los anglófonos los sabréis mejor que yo. Porque mi inglés es un poco afranjesado. Es que mi inglés es un poco afranjado. Sí, tendrás que tener una cuenta. Primero vamos a crear una cuenta de Spotify. ¿Ok? Y vais a poneros en la piel de una clase de español a un tipo de música que os pueda interesar. Vamos a seleccionar 4 o 5 canciones y crear una lista de reproducción. Y luego la vamos a integrar en el blog. ¿Ok? Haremos después lo mismo con Groove Shark, porque no son idénticas, tienen alguna pequeña diferencia. Nos conviene que como veáis unas y otras. Y luego nos vamos a integrar en el tema de los vídeos. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, yo como tengo cuenta en Spotify, en principio, no debería de tener problema. Les había dicho a los becarios que dejaran abierto un Spotify, pero creo que no lo han hecho. Gracias. Gracias. Aquí hay un Spotify, pero creo que me va a dejar descargarlo, porque estoy como usuario. No sé si me va a dejar descargarlo en el ordenador. Bueno, me ha dejado descargarlo en el ordenador, pero si no, en la vía web lo tenéis. Bueno, yo creo que estoy ahí, voy a ver. Bueno, yo ya tengo creada la cuenta, entonces no sé si vosotros ya os lo podéis centrar, lo habéis creado. A ver, pero ¿la cuenta la tienes ya? Sí, sí. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, sí. A ver, sí. A ver. ¿Ese es más antes? ¿En principio? Bueno, no sé. A ver, sí. ¿En el punto? Sí. ¿Tú has entrado por ahí? ¿Tú ya estás? Muy bien ¿Lo tenéis que descalvar? ¿Cuál es el hecho? Hay que darle a descalvar ¿Para arriba, descalzar? ¿Ok? Paciencia Ahora vuelvo a poner tu nombre ¿Qué es eso? Al ser usuarios de uso, digamos, gratuito Vais a tener algún tipo de limitación Ya sea en el número de horas al mes Que podéis escuchar las acciones Hasta hace poco, claro, todo lo que pasa hace poco Y a lo mejor mañana cambia Teníais que pagar un pequeño peaje Que era publicidad Cada dos o tres canciones teníais publicidad Que el canal se lo han quitado Se los usó el premio Entonces no tengo ese problema Pero creo que los usuarios de los artículos Creo que lo de la publicidad lo han quitado Pero tenéis un... ¿O no? No Muy bien Como veis Yo estoy aprendiendo con vosotros No os estoy enseñando Sino compartiendo Entonces, bueno Hay publicidad Y lo que no sé Si tenéis un número limitado de horas al mes Eso es porque han quitado Pero publicidad Vale Gracias Muy bien Pues eso es todo Que yo no sabía Tenéis publicidad A la X canciones Pero os han quitado El límite de horas de edición Que antes sí había un límite de horas Pero bueno Eso no impide Que podáis utilizar Spotify en clase Y eso no impide Que vuestros alumnos Porque siempre tenéis que pensar Poneros en la piel de vuestros alumnos Como es gratuito Lo puedan utilizar ¿De acuerdo? Bien No sé si ya estáis todos En la página de Spotify Habéis entrado Más o menos Pues entonces Simplemente Cuando estamos aquí No sé si lo estáis viendo Lo mismo que veo yo En la columna de la izquierda Tenemos abajo Donde pone Nueva playlist ¿Lo estáis viendo por ahí? Si pincháis Se genera Una ventanita Y le ponemos un nombre Que puede ser Mis canciones Para la clase de L Pero ahí Aún O algo que quiera Evidentemente Yo solo La idea ¿Ok? Y después Buscar música Y arrastrarla Tan simple como eso ¿Ok? Mis canciones para L 2015 ¿Ok? Bueno Ya tengo la La playlist Yo tengo un montón de ellas Yo tengo la playlist Y bueno Como estoy ahora justamente Me da la casualidad Que estoy con Alejandro Sanz Pero podría estar con cualquier otro Eh A ver Yo voy a poner la canción Si no te quisiera Vale Entonces La voy a poner La voy a poner Dentro de De esa playlist Lo único que hago Es arrastrarla A mis canciones Simplemente es arrastrarla Entonces buscáis arriba Los cantantes que os gusten Cuatro o cinco Tampoco va a hacer otra vez mucho Yo voy a poner la canción Yo voy a poner la canción Yo voy a poner la canción Si tiene un nombre Es que tienes que destabar De esta parte No, no, no Tierra Es que hay De esta parte En Chay Espera que se le está En el programa Y ya Voy a poner el archivo A ver Vamos a ver Y aquí No tiene muchas pantallitas Espera que se instale Y luego ya puedes entrar También con nosotros A ver Si con temas Este pase Esto Aquí A las ventanas Así Y ahora solamente Ahora vuelvo a apuñar de nuevo La contraseña Y el usuario Que tenías No, no ¿Puedo usar la misma? Si Vale, vale, vale No obstante Pone la Si La abierto Usan No sé No, es que es El correo No, es que es Venga 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 Vete poquito a poco A ver Por ahí A ver A ver A ver Lo tienes apagado A ver Es que ha escogido El correo El correo El correo Más guapo De todos A ver Déjame Si puedo Si puedo A ver A ver Si 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 No versch ¿Una carpeta Y la raza Senza A Vale Vale Perfecto Un segundito Voy a Comer Y ahora Un segundito Gracias. 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 La otra canción es yo voy a poner un par de ellas. No se me ocurre nada ahora mismo. ¿Qué artistas preferidos tenéis en español? Para mí, para añadirlo yo. ¿No tenéis ningún grupo? ¿Cómo? Mago de Oz. Venga, Mago de Oz. Venga, le voy a meter aquí Fiesta Pagana. Ok. ¿Alguna canción más me sugerís? ¿No? Bueno, entonces una vez que tengo creada la lista, y fijaros que podéis crear tantas listas como queráis, listas temáticas, pueden ser canciones para niños, por ejemplo, puede ser un grupo musical, en fin, ahí estudiar vosotros los que tenéis que decir que tipo de música queréis elegir. Una vez que habéis creado esa reproducción, ¿cómo transfiero yo esto a mi blog? ¿Cómo hago que esta lista se vea en mi blog? Entonces, hasta hace poco, porque esto va cambiando, se generaba automáticamente un código HTML que te lo pasaba directamente, digamos que lo copiabas, como hemos hecho estos días, y lo pasabas al blog. Pero hace poco he descubierto que lo han cambiado, y ahora resulta que tenéis que ir a una página que se llama Botón Spotify, ahí escribís la URL, y él genera ya un plugin para que después lo pongáis en el blog. Sí, bueno, creo que si pulsamos sobre el botón derecho encima de la lista, hay noción que es copiar el enlace de la playlist. Claro, pero una cosa es el enlace, la URL, y otra cosa es generarte el lector. ¿Por qué? Porque si observáis en el blog del curso, en Blogger, veréis que yo he generado, aquí en la página, en la parte de la columna derecha, he generado un lector de audio. Antes era muy sencillo, tal como decía vuestra compañera, como decía Paloma, era solo darle al botón derecho y ya te daba la opción generar un código, pero ahora eso ha desaparecido. Te genera una URL, pero no un lector. Y entonces para esto, y para que veáis que esto va cambiando, ahora el sistema es un poco diferente. Volvemos a nuestro espacio de Spotify, ¿ok? Llevamos el ratón sobre la lista de reproducción de música que hemos creado, botón derecho, y tenemos copiar URL de Spotify. La vamos a copiar, por si tenéis miedo a perderla, la dejáis por si acaso en Word de momento. Yo la voy a dejar aquí, por si acaso. Porque claro, si yo esto lo pongo tal cual en el blog, lo que me va a generar es un hiperenlace, pero no me genera el lector. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar ahí, si es que tengo dudas de que son códigos HTML, prefiero dejarlo en un documento Word para no perderlo. ¿Vale? Bien, lo voy a dejar ahí de momento. Y luego en una nueva ventana voy a escribir botón en inglés, botón Spotify. Y veréis que me da varias opciones. Botón, bueno, no sé cómo se dice botón, si se dice muy bien así, ¿no? Y me lleva siempre, o shuffle, o botón Spotify, y donde pone ya Spotify Play Button, Spotify Developer, vais a esa página, y se os abrirá esta página, que estáis viendo en pantalla, y donde pone Get the Code, es obtenga el código. ¿Cómo hago que esto lo pueda obtener? Pues el punto número 2, donde pone Paste the link of URL, URL, Ay, que raro me suena poco en inglés, in the field below. Entonces, esa dirección que teníais antes, la escribís aquí. ¿Ok? La escribís ahí. La dirección que habéis guardado. Y luego un poquito más abajo, lleváis el ratón al cuadrito 3, Copy the Code below and Paste our website. Simplemente con pinchar ahí encima, ya se genera, simplemente con pinchar ahí encima, ya se genera el código para tener la lista de reproducción. Ya se genera. ¿Ok? Ese código lo podéis llevar luego a vuestro blog. ¿Ok? Si tenéis dudas, o no sabéis dónde lo vais a colocar, lo podéis copiar y guardarlo en ese Word temporal, por si acaso. Porque a lo mejor os apetece ponerlo en un lateral del blog, o lo queréis poner como una entrada. Imaginad que hay una lección, que queréis trabajar, y queréis ponerlo como una de las entradas en el centro. Porque si lo ponéis en un lateral, tenéis que ajustar los tamaños. ¿Ok? Yo sé que esto es un poco raro, pero yo esto lo aprendí hace 15 días, porque hasta hace nada, esto era, me pasaba un poco lo que he descubierto con Dios mío. Que va cambiando de un año para otro. El sistema. Entonces ahora, para generar este botón, este lector de música, necesito hacer ese paso del button, tal, no sé qué. Para medirar ese paso. Vale, perdón. Ese es tu código, ¿no? O sea, como hacer así, ya se genera esa página. ¿Vale? Entonces ahora, eso, lo guardamos. O copiamos, por si acaso, en Word, o lo que sea. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Pues es HTML. Yo estoy siempre HTML. Pero puedes colocarlo dentro del blog como una entrada normal, ¿eh? Eso es si tú lo quieres poner lateral. ¿Vale? Si lo quieres poner lateral, tienes que crear. ¿Tenéis alguna duda por ahí? ¿Va todo bien? Una cosa, que, bueno, en review, dice que la lista estaba aquí. ¿Es normal o...? Porque a lo mejor no la pusiste nada a la lista, a la canción, a tu lista de reproducción. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta es, esta es. ¿Ah, es todo eso? Qué raro. Sí, yo le doy aquí. ¿Cómo yo...? ¿Qué es lo que hizo ahí? Sí, yo me voy aquí. Bueno, a lo mejor ni con esto ahí, no sé si no te lo ponen, pero ¿cuál está? No te lo ponen, pero ¿cuál está? ¿Vale? Bien. No obstante, pruébalo. Pruébalo, por si acaso. Es que no necesariamente, porque no aparece ahí, no quiere decir que no esté. pero es raro, debería de estar bien, vamos a ver yo ahora tengo ya el código este grande este grandote copiar voy a dejarlo por si acaso por si voy a trabajar con él en varios momentos y no sé muy bien dónde lo voy a colocar lo voy a dejar aquí por si acaso es un código iframe como veis, es un comando iframe para abrir ventanas y ahora tengo la opción o de colocarlo en el centro del blog como una publicación, como una entrada puntual para los alumnos o bien lo puedo colocar si me apetece en un lateral, porque quiero que todas las semanas, como soy muy majo y tengo mucha marcha, les voy a poner una playlist diferente por semana yo lo hago con mis alumnos de francés todas las semanas ellos tienen su playlist con 7 canciones en francés, actualizadas modernas, 7, una para cada día de la semana, siempre les pongo una playlist pero bueno, no tenéis por qué hacerlo, es una idea para que ellos descubran un poco de música o mientras están en casa trabajando escuchen música en el idioma entonces, si yo quiero colocar esto en el centro del blog como una entrada, porque es una lección de la clase pues iría al blog y pongo aquí un poco de música para descubrir como veis, bueno, los textos los invento y como HTML lo coloco aquí lo pego ahí para asegurarme de que quede centradito al principio y al final le pongo el comando center ¿os acordáis del comando center? de esa forma me aseguro de que va a quedarme centradito center, center y me queda centradito si no, no pasa nada es que yo soy del círculo al tema de que quede centradito ¿vale? a ver vale ¿entiendes? vale, esto es muy bien ahora tienes que ir a esta dirección tienes que ir a una página especial de Spotify Spotify no es que se� otro startingüll oimo inglés Sorry for my English I can talk with you well if I speak all english allow me to speak 2 languages at the same time Ok, so Lets go there Vamos a ver punto número 2 y aquí escribes el código borras ese borras ese código y escribes el código y dice que te hagas un plano para que te copieras y lo escribes aquí que vale luego llevas el ratón al cuadro 3 y solo por llevarlo ahí, ya se genera y esto es lo que luego vas a pegar en tu página web se oye o no se oye ahora vale, pero bueno ¿quién por lo que está? vale mira, al inicio y al final un momento un momentito, lo voy a escribir en plan gigante en la pantalla para que lo veáis a ver cuando estáis con códigos HTML tened cuidadito que son muy muy picajosos, si os confundís en algo, luego se puede ir todo al garete, tened cuidadito una simple coma un simple espacio que dejáis mal y os puede fastidiar todo el trabajo os lo voy a poner aquí en plan gigante para que lo veáis este center uno justo al inicio y el otro justo al final lo veis ahora center y el mismo center con la barba oblicua los simbolitos que se han creado lo que abre y cierra lo tenéis aquí al lado no 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 No, esto no puedes modificarlo. A ver, puedes modificarlo, pero tienes que entrar ya en el sistema interno que es más complicado. Pero lo puedes hacer, ¿eh? Si entras. Lo que pasa es que es para no complicarte demasiado. Vale, entonces esto sería el caso de que vosotros creáis una entrada específica para una clase normal, una actividad, y ahí tenéis la lista de reproducción como una entrada y luego generaríais una serie de actividades. Ya sabéis que todo lo que pongáis en el blog es automáticamente educativo en el momento en que generáis algún tipo de mecanismo de respuesta. En cuanto generáis que el alumno actúe sobre eso, de la forma que sea, muy sencilla o muy compleja, cualquier canción automáticamente es educativa. Cualquier texto que utilicéis ya es educativo en el momento en que estáis generando una actividad para la clase. ¿Y la lista sigue abierta? Quiero decir, una vez que vamos teniendo un museo de reproducción... ...se modifica sola. ¿Eh? Normalmente, porque a veces no sé por qué no funciona, pero normalmente si tú mañana le añades o la cantes y mantienes el mismo código, se mantiene. Se mantiene. Bueno, estábamos en el punto de publicarlo como una entrada. ¿Ok? Bueno, yo lo voy a dejar a ver qué tal me ha quedado. Vosotros haríais lo propio en vuestro blog. ¿Ok? Voy a ver si lo he hecho bien. Y aquí tengo un poco de música para descubrir. Bueno, me ha quedado un poco pobre porque estoy hablando con vosotros y no me he detenido a hacerlo. Ahora imaginaos que queréis colocar esa lista de reproducción en un lateral, como un widget. ¿De acuerdo? Pues es muy sencillo. Algunos quizás ya lo habéis hecho. Es muy sencillo. Tengo que ir a mi espacio de administración y donde tengo diseño, ¿ok? Tengo que buscar añadir gadget. Añadir gadget. Si quiero que aparezca en un lateral porque me gusta, lo pongo añadir gadget. ¿Cuál de ellos voy a elegir? Pues el que pone código HTML. Puesto que estoy manejando códigos HTML. Entonces, voy aquí a añadir un gadget. Exploro los que hayan y me fijo en el que pone HTML Javascript. Como veis, un gadget lo podéis reproducir infinidad de veces en vuestro blog. No se bloquea porque lo uséis una vez. El HTML lo podéis poner 700 veces si queréis. Entonces, yo voy a ponerlo aquí. HTML Javascript. Pincho. Le puedo poner un título. Que puede ser nuestra lista de música o la música para L. Lo que queráis. ¿Vale? Un título. O puedo no ponerle nada y poner el título dentro del contenido. Dentro del contenido le puedo poner el título. ¿Ok? Entonces, tengo la opción formato RTF o formato HTML. Lo voy a dejar en HTML. ¿Ok? Ahora está en RTF. Y si lo pongo en HTML, puedo poner el centro, centro y el título me quedaría centradito. Puesto que estoy en el lenguaje HTML. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí nuestra música para L. Si le pongo antes y después, center, center, me quedaría centradito. Bueno, independientemente de eso, aquí voy a pegar el código EFRAME que he utilizado para la lista de reproducción de música. Pero aquí tenemos un pequeño problema. ¿Sabéis? Las columnas laterales tienen una dimensión determinada. Que vosotros habéis establecido en vuestro diseño. Yo os he aconsejado que pongáis unos 300 píxeles a cada lado. Pero ahí cada uno lo que quiera. ¿Ok? Entonces, tenéis que reajustar la lista para que no se os salga de ahí. Porque algunas veces pone un tamaño exagerado. ¿Y dónde lo reajustamos? Donde pone, en todos esos números, donde pone width, que supongo que quiere decir ancho. Pues tengo que poner una cantidad de píxeles que sea inferior a la que yo asigné mi diseño. Si en mi diseño puse 300, poner un poquito menos. Yo, como le he puesto 300, pues le voy a poner 275. Y la de la altura, en 380, o la puedo dejar ahí. O la puedo hacer más pequeña. Eso depende. Si habéis puesto 7 canciones, dejadla para 380. Para que se vean todas. Pero es solo para que veáis como queda. Entonces, he reajustado los píxeles. Guardar. Y ahora voy a ver el blog, a ver como me ha quedado. Entonces, veréis que aparece la misma en el lateral. ¿De acuerdo? La misma lista de reproducción de música. Pues tienes que volver a intentarlo. Tienes que crearte otra lista, porque por alguna razón se ha quedado así. No lo entiendo. Tienes que crearte una lista nueva para probar. Porque no es normal. Vamos, lo normal es que tengas una lista como tienen tus compañeros y como tengo nueva. Ya no sé, pero yo probaría e intentarlo de nuevo. Pero lo siento. Porque no debería ser así, deberías de tener tu lista como todo. A mí me ha pasado alguna vez que al final he acabado creando otra. O sea, no modifiques la que tienes y lo que crees. ¿Me explico? Sí, que la duplique. Crea una lista nueva. Exacto. Que te genera otra QR. ¿Me explico? Que te genera otra QR. Bien. Entonces aquí tienes que, fíjate, en los anchos. Aquí tienes 300. Si puedes hacer, aquí los cielos son 100. O los cielos aquí abajo. También es donde te pierdas. No 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 te pierdas. tenéis que fijaros en la columna izquierda donde pone sign up for free créate una cuenta gratis si ya la tenéis, vas a ingresar ok en mi caso, no sé cuál es tengo que mirarla tengo que tener una chuleta en el móvil para saber cuáles son una de las actividades que vais a tener que poner en vuestro blog es justamente una lista de reproducción de música con actividades sobre esas canciones por ejemplo, escucha las canciones siguientes selecciona aquella que te gusta más quién es su cantante descubre su cantante busca la letra entonces son pequeñas actividades que podéis generar a partir de una lista de reproducción para que el alumno descubra aquellas que le gustan más que lo escuche y que luego él seleccione aquel tipo de música que más le interese pero podéis usar la lista de reproducción como una sola canción que sirva para adornar no sé qué un documento de literatura imaginaros que haya alguna canción no sé de Jorge Drexler que canta un poema de Neruda lo estoy inventando lo estoy ahora seguro si tiene poemas de Neruda posiblemente y queréis ilustrar un documento literario con una canción ok entonces os puede ser muy útil porque podéis generar listas de reproducciones con una sola canción que sirva para algo muy puntual ¿de acuerdo? o varias canciones y en ese caso el alumno tendría que descubrir las músicas las que le gustan o las que no le gustan voy a ver si encuentro mi dirección de GroupShark un segundito y el próximo día me traigo la tableta porque veo que tenemos internet aquí por el wifi no es que vaya muy bien pero bueno a ver a ver bueno he tenido suerte porque me he acordado sin necesidad de mirar entonces funciona de una forma muy parecida también tenemos la columna derecha donde tenemos perdón la columna izquierda y donde tenemos una serie de apartados y uno de ellos sería New Playlist de modo que podíais crear una playlist nueva le ponéis un nombre a la lista género en fin esto no es necesario pero podéis poner el tipo de género que sea yo tengo aquí puesto música para L música que me persigue música para L en fin tengo varias creadas y luego a partir de ahí cada vez que busco una canción la canción que veo la puedo asignar a esa playlist creamos la playlist y entonces ahora busco una canción es que estoy me he quedado en blanco con la música a ver voy a ir a lo fácil tengo una canción aquí una rosa es una rosa entonces tengo una serie de canciones relacionadas y cuando tengo una canción que he relacionado aparecen una serie de iconos un corazón añadir a favoritos añadir a y donde pone añadir a la canción concreta me dice a que playlist la quiero añadir también ha rastrado si tenéis la opción de crear varias ok entonces es lo mismo o sea el sistema es muy parecido puedo buscar más canciones yo creo que hay más música en Spotify que en GrooveShark pero yo he encontrado opciones en GrooveShark que no he encontrado en Spotify es decir que por eso conviene siempre que como profesores no os quedéis con una cosa siempre explorad un poquito más aunque luego por razones prácticas al final acabaréis usando siempre algo que os funciona bien pero no penséis que una solución es la única y la buena ok bueno entonces yo si tengo aquí una canción voy a buscar otra más para poneros un par de ellas tengo de Jorge Drexler todo se transforma pues la voy a poner aquí música de Groove para L ok puedo seleccionar el orden en fin aquí tengo varias opciones y una vez que la he creado fijaros arriba donde pone música en Groove para L que es la que he creado yo fijaros en la línea la segunda línea al lado de esta segunda línea inferior tengo una serie de aquí de iconos donde pone share compartir no sé si lo estáis viendo en la parte más o menos superior derecha y me fijo en el segundo por el final el segundo que está más a la derecha que sería get embed code generate un código de inserción bueno que bien lo traduzco ya al castellano y este me gusta mucho porque lo podéis diseñar le podéis poner los colores que queráis podéis ponerle forma y también es un sistema bastante práctico para escuchar música o pasar a los compañeros ya te has creado una lista de traducción todavía no has sentado ¿no? ¿dónde estás? ¿a ti? ¿te has creado la cuenta? pues crea y los colores pues esto ya dos seleccionas conmigo y el cuidado de la sección hacia abajo pero en base ¿qué? y son códigos pero creo que te dejan buscarnos por aquí por aquí hay perdón no sé lo que hecha entonces aquí tú generas colores pero yo creo que aparece un sistema para modificar esto de los colores y me voy a dar una paleta de colores que no la ven en el estilo pero bueno si los estimes al azar también si pones números al azar te los va a generar pero debería de generarte el mismo si no bueno buscamos en internet la de tu maleta de colores y puedes también verlo ¿eh? no, 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 no no, no no, no me metí ¿no? mira el color que creas la de tu maleta de colores es una espelta al agua vale vas aquí vale entonces bueno el fionía te dejaba poner colores lo que me sorprende es que no aparezco la paleta de colores debería de aclararse ¿ok? y bueno una vez que esto eso son los otros que tienes que copiar el código ¿copiar? no, no es este tienes en azul ese código ¿lo copias así? si lo copias y lo llevas a tu blog ¿ok? ¿ok? perdón yo ¿no? 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 Vamos a generar el usuario. Bueno, a ver, no es vital que hagáis una lista de reproducción con Lushar, es solo que sepáis que existe, que también es una buena alternativa, que tiene música, que a veces no coincide necesariamente con la de Spotify. No toda la música está en Spotify, hay muchísima música que está en Lushar, que podéis crear y generar una lista de reproducción y un lector, no solo la lista, sino el lector. Y aquí es más fácil porque el lector lo genera desde la propia página web, no tenéis que dar ese salto extra que hacéis en Spotify, por eso es cómodo. Y en principio debería de generar colores y demás, pero bueno, hay códigos. En todo caso, si realmente queréis, si buscáis en internet, paleta de colores y HTML y los elegís. Pero en teoría debería de aparecer por ahí, pues esas paletitas de colores que tú has elegido. Pero bueno, no es tan grave si os queda como son, no es tan grave. Pero bueno, más que nada lo que quieras es daros distintas alternativas para que después podáis utilizarlas. Esta lista de reproducción se puede poner, como he dicho antes, en el blog directamente, con una entrada o en un lateral, como he dicho yo en el blog de la clase que antes os he generado, si os habéis fijado, y a mí también me lo ha generado aquí, puedo cambiar los códigos, ok, y por tanto tengo una segunda opción para música. Insisto que hay más, no voy a dar todas, pero hay más. Me pasa como a vosotros, que tengo 17.000 ventanas abiertas, puedo pegar dentro del propio widget del HTML de Spotify, puedo incluirle esta lista, se puede poner las dos puntas, no tengo más que editar y pegarlo debajo, ok. Vamos a hacerlo, solo por curiosidad, en la misma que tenía antes, le puedo pegar la otra. Solo para que veáis como queda. Si a alguno no le sale bien, que lo intente en casa, pero bueno, que espero que al menos entienda un poquito la mecánica. Veréis que he puesto las dos, las he puesto, en la misma, en el mismo widget he puesto las dos, una encima de otra. Ok. Bueno, os voy a dar otro código HTML, pero no quiero liaros. Entonces, cuando pongáis dos cosas juntas una al lado de la otra y queréis que haya un espacio, como he hecho yo ahí separadito, el código es este. Ok. Ponéis que está sin barca VR y eso hace que una cosa se separe de la otra en un espacio, ok. Lo digo por si tenéis curiosidad. Bueno, entonces, hemos descubierto ya la posibilidad de recurrir a Internet, a la música de Internet, para llevarla a la clase y generar actividades en la clase. Esta va a ser una de las actividades que vais a tener que tener en vuestro blog. La música como actividad. Y, por tanto, en vuestro blog, tiene que aparecer una lista de reproducción y asociado a una serie de actividades. Ahí, vuestro genio creador o vuestras actividades que tenéis en otras asignaturas, os puede ser. A ver. Está ahí. Ignorado. A ver. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, estamos seguiditivos. Pero no, a ver. Vente a ver. Si se desminuyen, espera un poquito, enseguida te derrumbas. Espera un poquito. A ti te ha generado... Sí, lo copias. Pero esto es muy largo y luego no sale. Es que es muy largo, entonces, espera un momento, pero tienes que estar en esta página. Sí, bueno, es el mismo, en este caso. Compia. A ver si tengo algo sin poner... Espera, ahora tu espacio de... A ver, vamos a publicar una entrada para no guiarnos, ¿vale? Ahora tienes que modificar la pregunta lateral, pero mira, esta que está. Entonces, lateral, haces lo mismo. Perdona, que voy a... Que estás aquí, lista de canciones. Sí, la estoy, la estoy, la estoy en el marco. Pues lo pones ahí, lo pegas. A ver, y si está todo bien, vamos a ver. Vamos a ver el blog. Mira, lo tienes ahí, tiene que mostrar, como te gustaba. Y aquí te ha dado colores. Sí, lo has generado, lo he puesto. Lo ha generado. Perdona, no, no, no. A ver, y sin guardarlo. Un segundito, un segundito. Llega. Pues si, lo que has generado, no, no. ¿Qué te ha dado, no? ¿Qué te ha dado, no? No, no, no. No, 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 no. Bueno, usted lo está realizando. O, no, 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 no. Pero, en teoría, en teoría, en teoría, en teoría, en teoría, en teoría. ¿Qué te ha dado, qué te ha dado, qué te ha dado. Sí, sí. Sí, pero en este caso. Bueno, eso es algo que tenemos que ir estudiando. Entonces, quizás, tendrías que obtener un código nuevo, pues en caso. Si le has añadido, obten el código, pues en caso. No, arriba. Sí, pues en caso. ¿Ok? A ver, no voy a ir aquí. No, no voy a ir. A ver, estamos en la mi revista. Vamos a generarla. Escribe el nombre de la revista. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver Vale, pues vamos aquí, la borras y ya está. Edítalo de nuevo, que tenemos los pasos de edición, que es este, ¿no? Es este. Pues edítalo. Y ahora lo que tienes aquí, redacta, es de quítalo. Ah, ya está. Ya está. Vale, eso es cosa ya he dedicado. Eso es. A ver, puedes tenerlo aquí si es una actividad concreta para la clase. Imagínate que tú quieres poner en una clase que los alumnos escuchen esas canciones, como una actividad. Y que ellos en su casa puedan después trabajar sobre ello. Y esto sería como algo más permanente, eso es como algo más temporal, para el alumno. Pues porque no habrás seguido las soluciones. No, no, yo me sabía que fue muy rica. Pues ya has que volver a intentar. ¿Tienes que volver a intentar? Si lo has hecho bien, ¿qué me trae? Pues tienes que volver a intentar. ¿Te explico? ¿Tienes que volver a intentarlo? Bueno, ¿cómo vais con el tema de GroupShark? Más o menos. Yo sé que Miguel tiene un problema que no le sale bien el código. No sé por qué, no sé si es un navegador, es el ordenador, o algún endecillo que hay por ahí. Pero más o menos en Spotify o en uno o en dos dos lo habéis hecho, ¿no? ¿Podemos pasar página y hacer otra cosa? Bueno, si alguno tiene algún problema en su casa que luego lo mire tranquilamente. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro tema diferente. Creo que también es muy importante, que es la posibilidad de recurrir a toda la inmensa base de datos de Internet a través de la imagen. Es decir, a través del vídeo. ¿Ok? Y entonces vamos a adentrarnos en dos espacios donde podemos no solo visualizar millones y millones de vídeos, sino nosotros podemos crear nuestro propio espacio en el cual vamos a seleccionar aquellos que más nos interesen. Incluso crear listas de reproducción. Para ello, ahora por fin, la cuenta de GMI es útil. No solo como cuenta de correo, sino porque automáticamente ya tenéis un canal en YouTube. Automáticamente. ¿Ok? Yo, no obstante, os invito a que tengáis una cuenta también en Hotmail o Explorer. Que la tengáis también, porque Explorer os da la opción de trabajar con el paquete ofimático virtual de OneDrive. Os dais cuenta el otro día que era muchísimo más amigable trabajar con OneDrive para los documentos compartidos que Google Drive, que era un poquito más molesto. Entonces, conviene que tengáis las dos cuentas, incluso idénticas, dos cuentas iguales, para que podáis disfrutar de lo que nos ofrece uno y otro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, si podemos pasar página o lo que os ha quedado de duda, lo podéis aclarar en casa, vamos a pasar ahora al espacio de, voy a cerrar esto, al tema del vídeo. Yo voy a cerrar todo esto, para no liarme con todas las cientos de ventanas que tengo por aquí abiertas. Voy a cerrar sesión, voy a cerrar las tics de la clase, porque ya tengo tantas cosas. Y partiendo de la cuenta Gmail, igual que he hecho para entrar dentro del blogger, que he entrado por aquí, veréis que si pincho en esa especie de, no sé, de rejilla que tengo al lado de mi nombre, en la parte superior derecha, donde pone aplicaciones, busco la que pone YouTube. Y automáticamente tenéis un canal de YouTube, por el simple hecho de tener la cuenta Gmail, que están asociados. Observáis, en la parte superior derecha, donde pone iniciar sesión y subir, obviamente, tendríais que iniciar la sesión, ¿ok? En este caso, como ya está iniciada, a ver, me he perdido ya, a ver aquí. Ya tengo la opción de subir, a ver, no puedo acceder, ah, bueno, yo no puedo acceder, porque os voy a contar una historia muy triste. Yo tenía una cuenta YouTube con el nombre de Juanfrance Gmail y puse tantos vídeos, sin derecho de copyright ni nada, que me cerraron el canal y además me han bloqueado de por vida. O sea, yo con mi cuenta Gmail, con mi cuenta Juanfrance, cada vez que entro a entrar, como me pasa ahora, dice, no puedo acceder a este producto. Me han tirado, vamos. Hace años, no sé por qué, me emocioné mucho creando vídeos musicales con subtítulos y me ponía como loco a bajar vídeos de la red para ponerle subtítulos y luego volver a publicarlos en la red, sin pararme a pensar que obviamente hay unos derechos de autor, que es lógico y natural que hay que respetar. Pero como yo lo hacía, con la mejor intención del mundo, todo solo era para mis alumnos, para mis clases, no tenía finalidades económicas de ningún tipo, pues nunca me paré a pensar en que eso me iba a generar un problema. Y entonces me empezaron a llegar inflaciones de copyright, inflaciones de copyright. Afortunadamente no he acabado entre rejas. Si acabo entre rejas, espero que me llevéis un bocadillo con una lima dentro a Villabona, pero lo que hicieron los de YouTube fue cerrarme el canal. Pero el canal y cualquier cosa que yo cree con el nombre de Juan Fran. Se acabó. Se acabó. Claro, como soy tauro y soy muy cabezón, muy cabezón, he generado muchísimos canales, muchísimos canales de YouTube, muchísimos, tengo un montón de, pero con otras cuentas distintas. Porque me han dicho, no puedes guardar todos los huevos en la misma cesta, tienes que guardarlos en distintas cestas. Y ahora lo guardo todo en distintas cestas. Pero con esta de correo de Juan Fran, que estaba entrando ahora, no me he dejado. ¿Ok? Lo digo porque espero que no os pase. Una de las razones por las que me gusta tanto Dailymotion, que es como la versión europea de YouTube, es que Dailymotion te protege. Si tienes un problema, te quita la canción, pero no te cierra el canal. Mientras que YouTube, si tienes un problema de inflación de copyright, al tercer aviso, te banea de por vida. No te protege. YouTube te quiere muchísimo mientras genere ingresos contigo, pero no te protege. Espero que vais a tener este problema cuando entremos ahora en el tema de las canciones, de bajar canciones, de publicarlas, tener presente que pueda haber problemas de inflaciones de copyright. Si son canciones muy antiguas, no va a haber problema. Si queréis poner lo último de lo último, o ya se bloquea directamente, o no se bloquea, pero os puede bloquear la cuenta. Entonces eso tenéis que asumirlo. ¿Ok? Bueno, no pasa nada, si no por la canción la bajas a tu ordenador y en privado la pones en clase con tus alumnos y tal. Pero si lo hacemos desde directamente espacios de YouTube, no lo vais a poder hacer. Por esa razón, todos ya estáis en una página en la que yo, para mi bochongo, no estoy. ¿Ok? Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer ahora es cerrar mi cuenta y abrir otra cuenta que esta sí me va a dejar entrar. Voy a iniciar sesión con otra cuenta que no sea esta, para que iniciar sesión. Voy a entrar con la cuenta que he generado para el curso, que podréis entrar todos también. Iniciar sesión. ¿Ok? Voy a guardar y continuar, guardar contraseña, guardar y continuar. Y ahora sí sé que estoy correctamente porque ya me aparece el nombre arriba. Entonces, tick para L, voy a YouTube y ahora en teoría, donde pone subir, ya me deja subir vídeos. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo ahora tengo un vídeo que he generado yo con mi cámara web, con el ordenador, con lo que sea, lo podría publicar de esta manera. Donde pone subir, ahí se publica el vídeo. De hecho, la lección de hoy, la clase de hoy, luego yo la subo a este espacio, cuando llego a casa, con este sistema. Subir. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a subir nada. En principio, lo que vamos a hacer es explorar el canal de YouTube para que hagáis lo mismo que habéis hecho con los vídeos musicales, perdón, con los audios. Vamos a buscar vídeos musicales que nos gusten para guardarlos en nuestro canal creando una lista de reproducción. ¿Ok? Entonces, puede ser vídeos musicales, pero también puede ser visitas históricas a museos, pueblos de España, ¿no? Es que ahí ya cada uno elige lo que quiera. Imaginaros que queréis trabajar con los alumnos algún tipo, una presentación en vídeo de vuestra ciudad o de un museo, etc. O un problema de actualidad que se genera desde un vídeo de YouTube. Pues en lugar de estar buscando por la red, podéis buscarlo en la red y luego guardarlo en vuestro canal. Vuestro canal va a ser nuestro espacio donde guardáis aquellas cosas que están en la red y que os interesan a vosotros. ¿Ok? Entonces, tenemos muchas opciones que no vamos a ver ahora mismo, pero fijaros que tenemos la opción de editar en vídeo, de grabarnos a nosotros mismos. ¿Queréis grabaros a vosotros el mismo sueño o no estáis preparados todavía para lanzar al mundo vuestra imagen? Eso que si yo soy muy viejo ya me da igual todo. ¿Y vosotros os queréis irnos a través? Ah, bueno, este es la típica, lo que hacen mis alumnos cuando me ponen clase. Ay, avísame para ir a la peluquería, no sé qué. Tampoco es para tanto, ¿eh? Pero bueno, uno de los trabajos que va a tener en el curso es que vos tenéis que grabar vosotros o capturar pantalla presentando un trabajo en vídeo, ¿eh? Entonces, bueno, no os quiero asustar, quiero que seáis felices aún un par de semanas más. Bueno, entonces de momento no vamos a complicarnos mucho, simplemente vamos a buscar tres o cuatro vídeos que os interesen de algún tema, buscando un hilo temático, que puede ser poesía, hay muchos vídeos que son directamente de personas que están leyendo un poema, ¿eh? O puede ser la biografía de Juan Romo Jiménez, o un vídeo sobre Lorca, no sé, podéis buscar. Y vamos a generar una pequeña actividad del vídeo y la vamos a pasar después a nuestro espacio en YouTube. Pues nada, os dejo a vosotros que busquéis un vídeo, yo voy a buscar uno. Bueno, voy a poner algo de literatura. Que si no vais a pensar que no leo nada, todo es navia, navia. Tengo García Lorca, tengo García Lorca, documental, canciones, poemas. Bueno, pues vamos a una García Lorca, documental. Documental sobre la vida y obra de Lorca, literatura L. Pues bueno, tengo un vídeo ahí. Entonces, yo tengo un vídeo, cualquier vídeo, ¿de acuerdo? Y tengo Añadir A. Ops. Añadir A. Y entonces aquí genero una carpeta que se llame, es una lista de reproducción, que se va a llamar literatura, los personajes de la literatura. Os decía, pues, cada uno que veis que lo que quiera. ¿Ok? Ahora voy a buscar otro vídeo que tenga que ver con Lorca, Federico Vida y Obra de Puerto Andaluz. Y donde pone Añadir A, pues ya tengo una que se llama Lorca, lo guardo en Lorca. Y ya he generado una carpetita que se va a llamar Lorca. O se puede llamar, no sé por qué queráis, pero es que aquí ya hay tantísima información. Aquí es donde vosotros, como profesores, le di su papel primordial, que es el de buscar información, ser rigurosos para que los alumnos aprendan bien con vosotros. Entonces yo voy a añadir A. Entonces he puesto Lorca. Pero puedo crear una nueva lista de reproducción. Puedo crear tantas como quiera. Bueno, voy hacia atrás. García Lorca cumple 100 años. Bueno, lo mismo. Añadir A. Pues lo voy a añadir a Lorca también. ¿Ok? Documentales de vídeos españoles. Lo guardo en Lorca. ¿Ok? Y luego cuando voy a compartir, puedo decidir compartir dentro del propio blog. ¿Ok? Insertar y puedo compartir directamente ese canal. ¿De acuerdo? Ese grupo de... También podéis ir a un canal de YouTube que ya exista. Podéis ir a mi canal de YouTube, que se llama Flejo Amunión, y os podéis suscribir. Y cuando os suscribís, cada vez que hay algo nuevo en mi canal, recibís una información. Eso también es muy cómodo. Podéis crear pequeña lista de reproducción, o si hay un canal específico de aprendizaje del español, imaginaros que hay un canal que enseña el español por la red. Podéis suscribiros y dentro de vuestro espacio tenéis ya esa información de ese canal. Entonces tenéis muchas opciones. Suscribiros a distintos canales de YouTube, crear propuestas cartellas de contenidos, eso ya es una opción muy buena. ¿De acuerdo? 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 Gracias. Yo aquí tengo todos los canales en los que me he suscrito, tengo mi propio canal, ¿ok? Tengo listas de reproducción, las que he creado, tengo una lista de reproducción que se llama Cursotip, tengo una sobre Francia, canciones para la fonética, y he ido creando distintas listas de reproducción en función de temas que no han interesado, ¿ok? Y luego en el blog podéis publicar o bien a esta reproducción o un vídeo concreto. A ver. Añadir. Ahí tienes. A ver, música, más. A, tienes que ver aquí, que todo un poco, vale, ya está creado, aquí sí, y ya está creado. Ahora ya está creado, puedes crear, y ya está en verdad, gracias, tú buscá otras, ¿sabes? No, lo que sea. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, ¿bien? Tienes que ir a A, dice a la reproducción, es esta, ¿bien? Entonces tienes que ir aquí, a ver, ábrela, por decir todo, y vas a ir aquí, ¿vale? Y podéis ponerla en blog o directamente insertar, si vas a blog que genera directamente la salada, o si no, a insertar. Eso ya es posible, ¿vale? Entonces vamos a descubrir que con YouTube, si hay un canal especial de YouTube que os interesa, os podéis suscribir, y así estáis al tanto de esa información. Podéis seleccionar vídeos, para luego no estar en clase buscando, ¿dónde está el vídeo? Lo tienes ya preparado, y te creas una lista de reproducción que luego la puedes publicar en YouTube, en tu blog, ¿ok? Puede ser cocina, puede ser, claro, hay tantísimas cosas que yo mismo me pierdo. Puede ser moda, cocina, en nuestro caso, como estamos en E, estoy pensando en los cursos de aprender español, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el vídeo? ¿Sí? Sí, mujer, lo que tú quieras, es solo que veas cómo funciona, que no te preocupes. ¿Ok? Ya está. ¿Ok? Y claro, yo tengo varias listas de reproducción, del curso TIC, de cursos de otros años, de presentaciones. Mis alumnos, por ejemplo, al finalizar el curso, tienen que presentar un trabajo, en vivo, ¿eh? Tienen que presentarlo ellos. Y entonces yo acabo de generar un vídeo, los grabo en vídeo, normalmente no quieren salir, porque les pasa un poco como a vosotros, que no he ido a la peluquería, que no sé qué. Entonces yo lo que hago es coger simplemente la pantalla y grabar su explicación en audio, porque no les coge la cámara, pero sí vamos siguiendo su explicación en la pantalla. Y lo hacen en la propia clase, porque yo lo que quiero es ver cómo lo presentan, ¿no? En vuestro caso tenéis que hacer lo mismo, pero como es un curso TIC, lo podéis hacer en casa tranquilamente. Ellos lo tienen que hacer en directo, porque quiero ver cómo hablan francés. Entonces yo genero una serie de vídeos que luego los guardo en el blog a través de una lista de reproducción. Por tanto, es una actividad que también podéis generar vosotros. ¿Ok? Yo puse, o sea, la carpeta de la lista, la puse aquí. Sí, sí, está bien. ¿Ahora sí pensé que tenía que salir como una lista? Porque todos son varios. Bueno, aquí, en esta carpeta, en esta lista, tienes varios. Mira, porque aquí me dice cuántos hay. Vamos pasando y te dice los que hay en lista. Ahí te pone la lista y me dice todos los que hay. ¿Ves? Me lo va diciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya es simplemente que sepáis que es una forma ya de categorizar trabajos, contenidos, que podéis luego utilizar en vídeo. Tienes que ir al espacio de YouTube. Mis sustanciales, ¿qué es tu canal? Acuérdate. Vas a ir mis, aquí a ver sus inscripciones. Aquí, aquí. Aquí tenemos la lista, en el cielo, y si la reviste se vea, vas a ir a compartir. Y lo puedes mandar directamente a Blogger, o lo puedes poner con un documento, con este sistema de insertar, la intergenerar al código, y este código lo que haces. ¿Ok? Es el código. En una entrada, con un cadera. Según el interés que tengas. ¿Ok? Y con esto también podéis generar una actividad. ¿De acuerdo? Bueno, como veis yo os lanzo ideas, lógicamente no entro en el detalle. Esa es la parte vuestra, la de generar algún tipo de actividad, obviamente, pero yo os lanzo ideas. Con Dailymotion ocurre lo mismo, básicamente. Por tanto, es importante que podáis jugar con los dos, aunque es verdad que en este caso, yo, a pesar de que YouTube me ha dado con la patada en el trasero, me ha echado y he vuelto, y he vuelto, porque reconozco que hoy por hoy, como servidor de vídeos, es fantástico. ¿De acuerdo? Pero hay muchos más, ¿eh? Está Dailymotion, está MetaCafe, está Vimeo, es que hay muchísimos más, podéis explorarlos, pero reconozco que este sistema, pues, está muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos esto lo estáis haciendo. ¿Ok? Bueno, iba a seguir un poquito más, pero como ya son las 7 y cuarto, casi lo voy a dejar aquí, porque el próximo día lo que vamos a hacer es bajar vídeos, bajar vídeos, descarnarnos, vídeos musicales, y vamos a aprender a usar un vídeo musical a ponerle subtítulos. Pues, en un momento determinado, nos interesa subtitular una canción, o puede ser un documental que le queremos poner subtítulos en algún momento. Entonces, como ya es un poco justo para empezar ahora, casi prefiero dejarlo para el próximo día. Lo que sí podéis chequear, solo por curiosidad, es la capacidad de grabarlos directamente con YouTube. O sea, igual que esta grabación la estoy haciendo con un programa distinto, yo podría hacer una grabación directa, ¿eh? Desde el propio YouTube. Pues, os hiceis cuenta al principio que había ahí grabar directamente, ¿eh? Donde pone subir, venga ahí al inicio, donde pone subir... Ah, tienes que tener la cuenta. Por alguna razón no estaba seguida. Y te da la opción de grabar. Grábate solo por curiosidad. Porque esto es una cosa muy práctica, si en un momento determinado queréis grabar algo, ¿eh? Por eso me gusta tanto YouTube, a pesar de que tengo una relación de amor-odio, subir... Si yo voy aquí a grabar, grabación de cámara web... Bueno, a veces tarda un poquito, no sé si ya os está funcionando o no. Porque a veces no está... Tenéis que darle a iniciar grabación. Permitir. Cerrar. Y se supone que tendría... Aquí no me está funcionando porque la cámara no se ha encendido. Pero, en principio, debería de estar funcionando. Debería tener la opción... Yo necesito actualizar el audio. Vale, pues eso lo tenemos que hacer, pero ya como... Como administración. ¿Cómo? Me grabo con la obra. Vale, es decir que, bueno, en ese caso a lo mejor tengo que restaurar el sistema. Pero, ¿veis? Lo importante es que veáis, ¿eh? No estás viendo ahí cómo funciona. Puedes generarte un documento que puede ser muy útil para... Sería aquí. Que puede ser muy útil para... Para una clase en un momento puntual. No te interesa. Si necesitas el ador, tengo que... Cerrar todo y entrar como administrador. Puedo hacer algo así, quiero esperar para no acortarte nada aquí tu trabajo. Pero, en tu casa es importante que tengas el ador. Sí, es el ador. Y que estas... Estos pequeños fallos que a veces... ¿Habéis probado? A veces tarda un poquito En configurarlo Porque hay que buscarle la cámara A veces no se localiza la cámara El volumen Entonces si no lo localiza Como es mi caso Si no está bien configurado ¿Alguno le ha funcionado la cámara? ¿Se ha visto? Vale Es que esto va un poco por libre No pasa nada Pero lo importante es que a veces No está bien configurado Pero en teoría debería funcionar ¿Lo habéis probado? ¿Alguno lo habéis visto? ¿Lo habéis sentido? Bueno, el próximo día Lo que vamos a hacer es entonces Bajar vídeos Un vídeo que nos guste Y vamos a ver cómo lo hacemos Si es una canción Vamos a trabajar con una canción Pero puedes hacerlo con cualquier cosa Porque lo podemos trabajar con todo Y vamos a hacer cómo le ponemos sus títulos Para luego volver a publicarlo O trabajar con él en privado ¿De acuerdo? Eso lo haremos entonces ya el próximo día ¿Ok? Bueno Pues lo dejo aquí Para que firméis Todo lo que habéis hecho hoy en clase Tenéis que probarlo en casa Por si tenéis alguna duda Porque vuestro ordenador No funciona de la misma manera A ver Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Pues procedéis ahí Puede ser una única canción O una lista Lo que habéis hecho Al final no te ha funcionado ¿Eh? ¿Grupser? Sí Y lo puedo poner Yo creo que Prueba en tu casa Claro Tendría que funcionar Lo estoy sufriendo Como si me pasara No, incluso He probado con otras listas Bueno, con otras listas Que ya tenía creadas Si el problema viene por la creación De una lista No, nada Solo solo lo voy a estar Yendo un poco por libre Bueno, yo voy a cerrar todo esto ¿De cuál es? ¿De cuál es? De todos modos Yo no sé si funciona muy bien Pero podéis eventualmente Traer vuestro portátil Y probar Pues si queréis trabajar En vuestro portátil Bueno Suponiendo que tenéis un portátil Podéis traerlo Y probar por si acaso Por si tenéis alguna duda puntual Lo podéis hacer ¿Algún voy a...? Dib Dib Lo de la linkoteca El documento es Lo guardé en Word Vale Entonces ya ahora La linkoteca La tenemos que hacer en Word Entonces tú quieras Yo la haría en Word Para no publicarme Y luego lo paso a mi espacio Que tengas que tengas en Word Drive O OneDrive O lo que tengas en el otro lado La Dropbox Y generas un archivo Que luego En Word Que luego lo publicas en tu blog Son los archivo Que no se nos lleva en Word Drive Son los archivos Habías hecho uno para editar audio No se puede Existe Bueno Hay muchas posibilidades Pero de las que hemos visto Nada más en la audacia 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 es el productor Porque el tracuito Y... Pero SoundCloud No da la opción de editar Que yo sea en SoundCloud No deja editarla Que yo sepa No deja editarla ¿Eh? Bueno Pues supongo que no es Que no estaré Nada A ver si no puedes venir No puedes venir Que haya Que haya suerte Que haya suerte ¿Eh? Que Voy a